Mi impresión Tienes, tienes tanto talento Dame y deja, toma y daca, quédate, cede, espera, obedece Coge y suelta, llega, llama, olvida, piensa Olvídate de ti, de todo lo tonto y tanto Vive por mí, hazlo por mí, ven a por mí, dame oxígeno, sé pasado ¿Y qué le voy a hacer si en futuro solo se conjuga el miedo? Debo, debo, debo y para mí ya no me queda nada Renuncio Renuncio y me anuncio más fuerte, más rara, más clara Un poco más inestable, más cortante, llena de grietas Me veo más y me intuyo menos Creo porque soy capaz y me cercioro de ello Porque confío en que mientras uno se agarra a sí mismo van a quedar cimientos Mírame ahora, mitad de amor, mitad de hielo que quema y es hoguera La que enciende la luz, le pone nombre a los monstruos Y les mira a los ojos para conseguir, al fin, que desaparezcan Tried to keep you close to me But life got in between Tried to square, not being there But I said that I should have been Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side Hold back the river, hold back the river, hold back the river, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.